Hola, buenas mis amigos. Soy Junior García, Geminiano TV, y te invito a que te suscribas a mi canal, valga la redundancia, Geminiano TV, y le des a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Cada vez que le das a la campanita, siempre que yo suba un video, te lo avisará, y así disfrutarás de videos de este tipo y de diferentes tipos. Hoy te presentaré un recorrido, un pequeño recorrido, por el País Vasco, Bilbao, aquí en el norte de España. ¡Disfrútalo! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!